Y estamos con el doctor Sergio Sarkis, especialista en lo que son los estudios que hay que hacer antes de operarse. Porque la gente dice, me tengo que operar de una hernia o de un problema de apéndice. ¿Qué estudios se piden? Yo creo que acá la diferenciación que hay que hacer es con respecto al paciente y con respecto a la cirugía a la cual se va a someter ese paciente. Si estamos hablando de un paciente sano, joven, que se va a someter a una cirugía menor, digamos, le hace una hernia, un apéndice, con un buen interrogatorio y un buen examen físico son muy pocas cosas lo que uno tiene que pedir. Uno lo que ve es que ahí se pide de más en comparación con lo que habría que pedir. Hay un exceso de pedidos. Totalmente. Yo creo que con un electrocardiograma, una coagulación y un laboratorio muy básico, más que sobra para dicho paciente. Ahora, doctor, usted es especialista en terapia intensiva, es un médico clínico de excelencia. ¿Usted considera que una revisación es soberana? Sin duda. Sin duda. Y cada vez vemos que es algo que se está tomando en el olvido. Cada vez las generaciones más chicas revisan menos. Eso es lo que pasa. Sí. Hay como un cambio generacional y se piden mucho más estudios de lo que se usa la mano, de lo que se usa el oído y de lo que se usa los sentidos. ¿Y qué pasa con la gente que es más grande? Porque hablamos de gente joven que con eso alcanza. Y con una persona de 70 años que tiene que... Yo creo que en ese sentido lo que estamos viendo y lo veo de los dos lados del mostrador, del lado del clínico y del lado de la terapia intensiva, es que se piden menos cosas de lo que se debieran. Ahora, como usted dice, si vamos a operar un paciente de edad que tiene muchos antecedentes, yo creo que hay que ir a quirófano entendiendo bien cómo está su corazón, cómo está su pulmón y haciendo el laboratorio un poquito más completo. Y muchas veces pacientes sanos que se someten a cirugías grandes, también depende mucho del médico que lo revise antes, tener la perspicacia de pedir estudios complementarios que puedan ayudar a entender lo que puede llegar a pasar después de dicha cirugía. Ahora, ¿qué pasa cuando hay... existe una probabilidad de errores en los estudios? ¿Se repiten los estudios si hay alguna duda? Si usted como la revisó, vio que la paciente tenía algo que podía decir y el estudio da normal. Y uno lo ve mucho eso. Generalmente cuando viene gente con estudios de lugares que uno frecuenta pedir, yo trabajo en el centro de diagnóstico de Rossi, y ahí nosotros tenemos bien estipulado qué estudio hay, quién lo pide, quién lo hace, mejor dicho. Y generalmente, yo por ejemplo, en el caso de la tiroides, por ejemplo, tenemos un muy buen especialista en eso, de ecografista. Y generalmente pedimos estudios dirigidos a profesionales dirigidos. ¿Pero opina el médico que hace el estudio o hace lo que le pidió el médico y después no opina? Si vos pedís una ecografía, vos confiás que ese profesional te va a dar todos los datos que vos necesitás. Si hay una duda, ustedes se comunican con el profesional. Es muy importante tener una muy buena relación con el profesional que hace un estudio, porque si no queda como muy dicotomizado el tema. Queda como un estudio que lo pidió un médico y el otro factor que lo hizo y no hay comunicación entre ellos. Sí, siempre. Bien. Eso es responsabilidad médica. Totalmente. Se llama Sergio Sarkis, médico, bueno, que todavía revisa. Y es lo que tenían que aprender todas las nuevas generaciones. Doctor Sarkis, muchísimas gracias por estar en sí. Gracias.